guardate que belleza esto no es todo mira que me gustan y están acá no se ve a donde pero guardate un poco que belleza guardame uff cuesta hay cuanto costa el negocio madonna se subió el mar está mojando es la hora de partir que viene entro lo viejo a caminar ahora ahora después se van a comer capisci ay guarda amor guarda tengo la bolsita acá que belleza que belleza que belleza que belleza guardate un poco todo esto que me lo ha portato en el pied que belleza que belleza que belleza que belleza la vieja bueno uy se levantó el marcha mira esta esta anda a saber los siglos y siglos que tiene que belleza que belleza que belleza guardate cuesta picoleta cuá que es el levantador de verdad la de a ver picla ahora ahora vamos a irnos Ma guardate un po' esto no, todo lo que me piensa a mí Ma guardate, guardate un po' esto qua Mira, guardate un po' esto 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 Guardate un po' esto Mira, guardate un po' esto Mira, guardate un po' esto Mira, guardate un po' esto